Muchas gracias. Información en vivo. Permanecen detenidos dos agentes de serenazgo de Huancayo. Se trata de Eric Anderson Vara Rojas, de 28 años, y Vladimir Jorge Aliaga Poma, de 36 años, por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado. En agravio de Freddy Ricardo Morales Salomón, de 28 años, quien manifestó que fue intervenido por estos dos serenos cuando se encontraba durmiendo en la vía pública en presunto estado de seguridad. Los mismos que se desplazaban a bordo de dos motocicletas pertenecientes al escuadrón Corcel, creado por la Agencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Por su parte, el comisario de Huancayo, comandante PNP, Fran Muñoz, informó que estos dos agentes, al aprovechar que la persona se encontraba dormida en el pasaje orillano en inmediaciones del Colegio José Carlos Mariategui, en el cercado de Huancayo, los serenos aprovecharon para sustraer el celular que se encontraba guardado en la mochila del afectado. Escuchemos. Habrían intervenido a un ciudadano por inmediaciones, circunstancias que realizaban sus intervenciones, al verificarlo con la mochila le registran y en el interior encuentran un celular de este ciudadano y con el engaño de que estaba el celular reportado, le quitan el teléfono y se retiran del lugar. Inmediatamente en ese contexto en que aparece el patrullero y es alertado por este ciudadano quien le pide el apoyo y le dice que le habrían quitado su teléfono, señores de Serenago. Inmediatamente el personal realiza el patrullaje, lográndolos ubicar ya en inmediación de la zona y estos señores venían realizando al parecer otro operativo aislado, ahí cerrando la vía. El personal procede con la intervención y detención de estos señores, logrando recuperar el teléfono. A estas horas los detenidos se encuentran en la comisaría de Huancayo siendo investigados y también los vehículos retenidos de las dos motocicletas que eran usados en ese momento por los agentes, informó Cristian Canchapoma para exitosa la voz que integra al Perú en Huancayo 95.1 de la FM.